Recibimos en este momento al Ministro de Trabajo, Rolando Castro. El Ministro de Trabajo reconoció algunos errores que provocaron las aglomeraciones y los hechos ocurridos en los cenades. Reconocemos como gobierno y el peor error sería no reconocer cuando nos equivocamos. Pero también es cierto que nuestro único afán fue siempre llevar la cuarentena como un proceso sanitario del más alto nivel, la cuarentena domiciliar, pero aún más garantizarle lo básico a nuestra población que era este apoyo. Y por eso hablamos de la gradualidad, pero prácticamente hoy se desbordó. Aseguró que hubo actores políticos que contribuyeron a estos hechos. Hubieron alcaldes y otros actores que financiaron, que propusieron transporte y que incluso estaban articulando algo para el día de mañana, hacer movilizaciones. Hacer movilizaciones. Número dos, vimos acciones que en alguna medida, si bien es cierto, reflejaba en parte y en gran medida el malestar de la población, pero también es cierto que hubieron intentos incluso hasta de saqueos de algunos establecimientos comerciales. Que esto ya va con un tema más de carácter delictivo. Y tres, que vimos agrupaciones largamente identificadas y conocidas de grupos de activistas de diferentes partidos también actuando y activando de esa manera. El funcionario se vio acuerpado por dirigentes de vendedores quienes se desvincularon de los desórdenes, aunque dejaron claro que tienen necesidad del subsidio de los 300 dólares. Hay un compromiso del gobierno en que juntos vamos a trabajar en la elaboración de varios listados de los trabajadores por cuenta propia, en primer lugar del centro de San Salvador, para encontrarle una salida a la brevedad posible. Ciertamente nosotros nos desmarcamos de algunas actividades que se han hecho este día, sin embargo, reconocemos la grave necesidad y la hambruna por parte de alguna de nuestra gente que están pasando. Por otra parte, el ministro de Trabajo aseguró que ya se verificaron que las empresas depositen el salario a las personas que guardan cuarentena domiciliar. Para Carasucia Noticias, Yoretán Goreyana.